Este miércoles, dos personas lesionadas fueron el resultado del vuelco de un camión en el sector conocido como La Bodega, en la carretera Mulucucú, en Ciuna. Las dos personas que presentaron golpes no ameritaron asistencia hospitalaria. El camión se dirigía a Rosita y transportaba productos veterinarios y de construcción. La mercadería está valorada al menos en un millón de Córdobas, según a Yerdis Blandón, propietario de la carga. El camión había salido de Managua a la medianoche y el accidente ocurrió a eso de las cuatro de la mañana.